Pero, la tónica es parecida a la primera, cuidado ahí porque el A se puede plantar solo ante Kameni, el pase de la muerte a Javi Guerra o también a Pablo Hernández que ha fallado un gol cantado, vaya ocasión acaba de tener el rayo, Pablo Hernández ha tenido el 2 a 0, la opción buena era Javi Guerra porque no tenía prácticamente a nadie. Y Wellington, sensacional, salva el gol cuando Kameni ya estaba totalmente vendido, lo hace bien Lash, lo que pasa que Javi Guerra se queda poniéndose las manos en la cabeza porque es que él no tenía a nadie, solo tenía que empujar.